Al referirse al conteo de los votos en el proceso electoral de cara a las elecciones de este 15 de mayo y a los enfrentamientos entre candidatos en relación al escrutinio, Guido Gómez Mazara asegura que el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, no actúa apegado a la ley y hace interpretación subjetiva de la misma. El problema es que nosotros no tenemos un presidente de la Junta, tenemos un faraón, que hace una interpretación personal de la ley. La ley electoral tiene un mandato muy claro sobre el tema del conteo manual y él asume cualquier tipo de licencia como acto personal, cuando es la ley que lo manda. Yo lo que aspiro es que se cuenten los votos correctamente, que se respete la voluntad democrática del país y que después del 15 de mayo, sin importar los resultados, el país avance en reformas institucionales, sobre todo en las cosas en el adesendamiento de la vida pública. Y eso es lo que todos queremos. NTN, Joanny Paulino.